renacimiento de evangelion capítulo 22 todo el mundo encuentra el amor en el final fue otra noche en tokio 03 por lo menos era para 4 en tokio 3 el día habitual va en el mismo para todo el mundo excepto cuando un ángel ataques como ahora explosiones pop del suelo empujando un monstruo al lado de nuevo en una intercepción de esquina con sus alas arrancadas de su cuerpo dañado horriblemente la bestia esperó allí para ella enemigo para llegar desde el polvo cuatro figuras gigantes surgieron sosteniendo armas pesadas monstruo puncas dijo la voz de tokio suara piloto de evangelion unidad 03 mientras sostenía su evangelion imponente con mucho esfuerzo a pesar de sus piernas fueron severamente dañadas unas últimas palabras preguntó a su calanglais orju piloto de la unidad 02 dado que tenía en su evangelion un hombro montado positrones cañón la bestia derribado dejó gruñidos indistintos en las respuestas de su gigantesca boca todos dicen lo mismo dijo azuka antes de apuntar su arma a los golpes y ejecutarlo la explosión de energía atravesó derecho a través del núcleo ángel en ella la frente matándolo sin embargo sus gruñidos eran algo más que la respuesta de su situación era una advertencia uno de los pilotos no podían entender de vuelta en las jaulas eva cuervo sólo puede ver la batalla final en el holo monitor en su evangelion unidad décimo a pesar de que está feliz de que el ángel fue derrotado el trastorno de rendimiento de su compañero de equipo y su incapacidad para entrar en la batalla por el momento él sale de su entrada tapar un lavados de la lcl de su cabello cuando llega a las jaulas eran sus socios evangelion están siendo tambaleo en las unidades 01 y 02 sustentan menor daño pero las unidades 03 y 04 han mutilado las extremidades y su armadura está muy dañado que tomaría mucho tiempo para poner de nuevo en servicio lo que apet por ahí raven les pide yo no estaba inspirado dijo azuka yo tampoco reí añade cayó hacia atrás y la cosa me golpeó dijo to hit con la cabeza hacia abajo no sé qué decir shinji decir encogiéndose de hombros ahora escucha ustedes son guerreros no soldados por lo que no habrá medidas disciplinarias que hiciste lo mejor por ahí volvió con vida pero sabes que si ahora cuando vas por ahí me y unidad décimo no van que por ahí con su incursión se ha limitado a cuando todos los demás evangelion están abajo y usted sabe lo que eso significa raven valer a ellos como camina con un aire de autoridad sí dijeron todos al unísono al igual que se dice que no habrá acción disciplinaria pero me gustaría que usted entrene para las luchas futuras mano a mano combate y la práctica de fuego fuera aquí o en la arcada maldito entendido grita si las pilotos grita al unísono como si respondiera un oficial al mando clase despedido raven dice en voz mucho más tranquila con que los pilotos de evangelion reanudan su rutina regular poco hicieron sabían que desencadenaría una serie de acontecimientos que cambiarán sus vidas para siempre para una tarde en el hogar katsuragi el aire parecía sorprendentemente tranquila la mascota del hogar pen pen el pingüino se contoneaba su camino desde el cuarto de baño con una toalla blanca en el cuello aunque en realidad era una toalla de mano de la pila de lavado de misato misato se dirigía a alguna boda o el otro por lo que ella va a estar vestido como incómodo como sea posible y murmurando acerca de como kaji llegaría tarde una vez más pero para el momento en que llevaba su atuendo habitual nerf el joven shinji fue a encontrarse con sus amigos en algún lugar rey estaba en nerf y pen pen tenido sobrecarga que la pelirroja ardiente azuka estaba en una cita ese pensamiento en particular golpeó al pájaro tan extraño azuka se puso impaciente frente a la entrada al complejo de apartamentos de misato su chaqueta de vestido verde se balanceaba en silencio en la brisa mientras que ella miró a la pequeña motocicleta por la carretera él monta una bicicleta cuervo preguntó en voz alta azuka de verdad esperan que usted monte detrás de él en ese pequeño juguete la motocicleta negro se desaceleró a una parada justo enfrente de ella levantando una pequeña nube de polvo que provocó la joven pelirroja para proteger su cara el jinete llevaba una chaqueta de cuero negro adornado con una calavera en llamas y el nombre de lo que supuso cuervo era una banda estadounidense tengo que ir al baño así que por favor trate de no asustarlo mientras me preparo azuka pide cuervo mientras se dirige al baño les prometo que estaré bien dice mientras se dirige para que la puerta hola chilló con una sonrisa dulce quién coño eres tú cuervo grita con aire de macarra estoy yo si fumi estoy aquí para tomar azuka el niño responde torpemente cuántos años tienes raven pide mantener su fachada tengo 15 años el hombre él responde comenzando a temblar hijo de puta te golpeó 30 raven le grita la inspección de los pies a la cabeza quien que en la puerta misato gritar desde la cocina celebración de oso es yo si cuervo le grita quien carajo es yo si ella regresa acercándose a la puerta vino a tomar azuka fuera ravens dice un misato llega a la puerta que quieres chico le pregunta estoy aquí para tomar azuka fuera yo si responde sentirse más nervioso que antes en él la vista del oficial así saber de nerf quieres ser takin azuka fuera ella le pide a él poniendo la misma fachada como raven cuántos años tienes 15 le responde mierda muchacho usted por lo menos 30 años misato dice siguiente con partidas de raven luchas ella pide y el muchacho lo único que puedo hacer sacudir la cabeza en negación así que vas a llevar a cabo en la fecha de azuka y usted no pueden combatir perra misato tener mi chica de vuelta por 10-01 si ella no ha vuelto por 10-02 estoy en el coche lo que encargado y la casa en el culo de mierda abajo ella dice que se avecina sobre la mirada autoritaria que antes y soy un ser con su raven dice sacando un arma muy real y apuntando a su partida usted sabe lo que va a hacer si yo estoy ahí va a ser chiti chiti bang bang culo ese momento azuka salió del cuarto de baño de leer su cabello que está pasando ella estábamos conociendo yo si raven dice enfrentando una gran sonrisa en su rostro estaba siendo amable azuka preguntó con suspicacia por supuesto que estábamos respuestas misato antes de pasar a josie usted virgen para que josie simplemente no es bueno que siga siendo así no va a ser ni puta esta noche alguna vez has hecho el amor a un hombre cuervo se suma al ataúd de josie confianza en sí mismo no hay respuestas josie wimpley quieres ravens pide con esta mueca malvada azuka arrastre josie por la puerta antes de que algo peor podría suceder él no viene sin segunda fecha misato dice cruzando los brazos el infierno es raven dice sonriendo al día siguiente fue un día típico en nerf misato estaba rellenando informes que ella odiaba rizuko era discutir con los reyes magos más de los datos de ángel fuyutsuki estaba asistiendo a otra reunión del consejo de la ciudad en nombre de hendo rey estaba haciendo una simulación de entrenamiento en su eva la mayor parte de la tecnología el personal estaban tratando de reconstruir las dañadas evangelios ángel y ryo hit kaji él estaba tratando de tomar una taza de café fuera de una de las máquinas de flexión por dios es ikari tan barato que ni siquiera puede mantener a sus empleados contentos con un poco de cafeína pensó mientras sus oídos repente atrapados el sonido de un par de zapatos pisando fuerte que sabía muy bien wow aquí viene azúcar ella probablemente va a empezar a coquetear conmigo como locos kaji pensó al ver la imagen de la pelirroja alemana se le acercan manteniéndose civiles se puso su mejor sonrisa a la chica hola azúcar como as kick bye azúcar lo que está mal porque demonios hiciste eso gritó mientras sostenía su espinilla porque eres un imbécil insensible que no puedo depender nunca más azúcar escupió con rabia naturalmente esto tenía kaji confundido como él había dejado de notar su expresión que eres te he llamado kaji anoche más de una docena de veces y que no se recuperó no me contestar o devolver la llamada era una emergencia gritó estoy seguro de que probablemente sólo otra artimaña para hacerme correr al rescate para que pueda dejar con la boca me dice a sabiendas de su enamoramiento obvia con él podría haber sido violada o peor y shinji podría haber muerto si eso llamó atención de kaji shinji qué tiene que ver con esto él me ha salvado ella gritó fui atacado en la calle y de hecho vino en mi ayuda y yo sólo tenía que llamarlo una vez gritó mientras ella lo pateó de nuevo azúcar deja de hacer eso gritó sosteniendo su otra espinilla ahora todas las veces que me confiaron que respondieron en ti así que asegúrese de que usted estaría allí cuando realmente lo necesitaba y todo era una mentira usted nunca realmente se preocupaba por mí azúcar que no es kaji miró antes de volver kik maldita sea azúcar gritó dejando que su mano mosca slap kaji y azúcar se congelaron el hombre de lo que acababa de hacer en el reflejo la chica de la constatación de que ella tenía razón shinji nunca me habría golpeado nunca la pelirroja sollozó cuando se volvió y corrió por el pasillo oscuro azúcar kaji gritó pero demasiado tarde que fue todo eso usted no sabe voz familiar dijo detrás de él misato jadeo cuando se volvió a la mujer con una sonrisa donde diablos estabas kaji preguntó misato o no tú también gimió lo digo en serio azúcar le llama más de una docena de veces ayer por la noche y usted no respondió por qué en este punto kaji no podía decirles que había dejado su teléfono en su apartamento mientras él estaba husmeando alrededor de nerf en busca de pruebas para exponer los planes tejendo no podía arriesgarse a que su teléfono celular en él cuando fue a escondidas alrededor de la organización de alto secreto yo estaba en una cita mintió y activó el teléfono eso es correcto eso es estúpido usted trabaja para nerf kaji qué pasa si alguien tenía que obtener una bodega de usted como algo importante dijo mientras daba un paso más allá del hombre para que azúcar se había escapado misato cálmate y dime lo que pasó dijo la mujer resopló y se dio la vuelta para mirarlo todo comenzó ayer por la noche azúcar estaba en otra cita ciegas por su amiga y kaji flashback cita ciegas de azúcar para y kaji no había sido el punto culminante de su vida pero esto es lo que los amigos hicieron uno para el otro sin embargo después de azúcar y su fecha salieron del restaurante se encuentran con un grupo de chicos mayores de otra escuela en busca de un buen momento y encontrar azúcar su fecha había tratado realmente de actuar todo machista y asumir los chicos a sí mismo sólo para obtener una paliza por su trabajo azúcar sabía que era un idiota pero mostrando de esa manera estaba más allá de patético mientras azúcar normalmente podría manejarse en una pelea estos chicos no eran matones promedio eran más como luchadores o tal vez era porque había aproximadamente ocho a nueve de ellos y era obvio lo que querían de ella azúcar sabiamente optó por huir de ellos pero sacó su celular de su bolso y llamó a la única persona que sentía que siempre podía confiar ryo hit kaji dentro de una hora azúcar había llamado y dejado una docena de mensajes urgentes en su servicio de contestador al mismo tiempo corriendo y escondiéndose en toda la ciudad de los muchachos pero azúcar era bastante notable si nada más lo que oculta en una multitud era duro por alguna razón no se le ocurrió incluso a tratar de volver a casa o tal vez pensó que llegaría kaji y salvarla después de su llamada 15 azúcar se dio y decidió llamar a otra persona ella pensó a sí misma y no desesperada como ella llama en realidad shinji residencia katsuraji dijo shinji por teléfono lo que hizo que azúcar sonreír un poco como él decía a sí mismo después de que su nombre a pesar de haber vivido allí por más tiempo shinji soy yo azúcar estoy en problemas aquí ella gritó lo que pasa barra lo que está mal he sido perseguido por un grupo de niños durante la última hora no puedo obtener una bodega de kaji y yo no sé de dónde diablos sección 2 es muy bien dónde estás cerca de algún restaurante chino en la calle 7 ella dijo notando la zona que se encontraba yo sé dónde está solo aguanta azúcar voy a estar allí dijo y luego colgó el teléfono shinji viene por mí solo así ella preguntó mientras se agachó detrás del contenedor de basura 10 minutos más tarde encontraron shinji corriendo por el callejón en busca de azúcar 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 estás aquí shinji dijo mientras se salió de las sombras y le tocó el hombro a se quedó sin aliento cuando lo tocó azúcar estás bien dijo ralentizando la respiración abajo estoy bien pero dónde creo que ella se fue por aquí la pareja escuchó una voz extraña ya me acabo los chicos que estaban persiguiendo a usted preguntó mientras azúcar asintió shinji miró a su alrededor y la arrastró por el callejón aquí entra shinji dijo cuando se detuvo delante de un gran contenedor de basura lo que yo no soy azúcar trata de argumentar en vano no discuta conmigo azúcar apenas consiga en gritó mientras recogía rápidamente a la niña en sus brazos y la tiró a la basura pero shinji y tú azúcar gritó mientras trataba de salir no te preocupes no están buscando a mí voy a estar bien dijo mientras la empujaba hacia el contenedor de basura y cerró la tapa fideos chinos gran al menos no es de cerdo agridulce esa cosa tarda una eternidad para salir de la seda segundos después se oye una conversación fuera del contenedor hey chico ¿eh? vino de la voz de shinji ¿dónde está la chica? el líder de esos idiotas le preguntó ¿qué chica? shinji dice fingiendo ningún conocimiento punch una pelirroja con un vestido azul ¿dónde está? le preguntó en voz alta antes de la entrega de un nuevo golpe en su estómago muy bien muy bien con algo de sangre forman el golpe que trastornó su estómago ella se fue por el callejón de esa manera azúcar escuchó el sonido de varios pies corriendo pasado luego de varios segundos después el contenedor abierto azúcar vamos dijo shinji débilmente como la pelirroja salió fue entonces cuando se dio cuenta de su rostro ¿estás bien? preguntó mirando a su moretón no es nada esos tipos son pesos ligeros en comparación con usted o el ángel se rió azúcar casi sintió que su caída corazón cuando dijo eso más del hecho de que ella había hecho daño a la única persona que había venido a ayudarla sin embargo él seguía viniendo y había sido herido a hacerlo hey es un callejón sin salida llamó una voz desde el callejón es hora de ir shinji dijo mientras agarraba la mano de azúcar y corrió por el callejón sin embargo los chicos fueron más rápidos que ellos y el par corriendo los vio ganar en ellos sigue corriendo shinji gritó mientras empujaba a azúcar por delante la muchacha que siente caer detrás de ella azúcar llega al final del callejón y se dio la vuelta para ver a shinji arrojarse a los chicos era poco más que un obstáculo sino que llevó a vencer a la mierda de él sin embargo antes de azúcar podía correr a ayudarle que vino de las sombras hey came la voz de una figura muy enojado que sostiene una hoja y una pequeña cadena en su mano izquierda vete a la mierda lejos de mis amigos ¿qué tipo de autoridad es lo que crees que tienes? uno de los matones antes de que el agua fiestas Madden alcanzó y le puso las manos en la cara del matón rápida y violentamente rompieron la cabeza toda la espalda no me hables de autoridad es decir grumlendo jettin matones otro grita y como agrupados en él pero eso fue aún peor error como ninja enviado desde el infierno el atacante comenzó a azotar violentamente una kyoketsu shoge rosa cabo gargantas y cortando ramas hasta que solo hubo un matón izquierda hey hombre mira usted no tiene que hacer este hombre por favor dice en su knes estamos lo siento dice llanto no se puede negociar o razonar conmigo porque no soy un ser humano soy un demonio enviado desde el infierno dice mientras saca su cuchilla para quitar la cabeza ya era hora de que ustedes llegaron aquí él gruñó mientras la sección dos agentes mientras que azuka corrió a cuerpo embrutecido de chinji una vez que la ambulancia llegó para cuidar de chinji azuka llama a misato para contarle lo que había sucedido el ninja asesino sale de la escena carrin su arma sangre como el mutters no puedo creer que este tipo teniendo conmigo de autoridad flashback no lo hice lo siento misato yo no sé yo kaji empecé a decir realmente lo siento después de enterarse de que chinji era actualmente todavía inconsciente de la noche anterior donde estabas kaji y no me vengas con que yo estaba en una cita mierda porque eso lo cojo increíblemente misato escupió que no cree que podría conseguir una cita trató de bromear no te atrevas a cambiar de tema kaji misato escupió de nuevo como el teléfono celular del hombre sonó esta vez respondió ella ,y deseó no haberlo hecho ha 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 tiene ha 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 h señor yone que ha venido a nuestra atención que usted fue contactado varias veces por el segundo hijo la noche anterior y usted no respondió Hendo Ikari dijo que el hombre, sin afeitar estaba en la oficina grande oscura del comandante de Nerf Bueno, verá, señor ¿Es eso cierto? Bueno, sí Pero al principio pensé que era solo el enamoramiento de Azuka en Miri Sin importar el enamoramiento niñas, este fue uno de esos momentos en los que su vida estaba realmente en peligro Y luego está esto Hendo dijo como el monitor detrás de él jugó la alimentación de seguridad de Kaji bofetada a Azuka No era exactamente Kaji en su mejor momento A la luz de estos hechos, y sus numerosas actividades sospechosas en los alrededores de la Geofront No tenemos más remedio que terminar su empleo aquí en Nerf Subcomandante dijo Fuyutsuki ¿Qué? Hadeó Ordinariamente la terminación de Hendo significaba usando una bala No está a la espera un detalle sección 2 para usted, con sus pertenencias empacadas en su coche Ellos le acompañará hasta los límites de la ciudad Dijo el comandante sombrío ¿Estás disparando a mí? Como dije, tenemos numerosas sospechas, pero no pruebas de ninguna actividad ilegal Y como su falta de fiabilidad ha sido probada, Nerf está, por tanto, obligados a simplemente terminar su estancia aquí Si vuelve otra vez, se lee, tratado con Dijo sombríamente Kaji se sorprendió Él estaba siendo despedido Apenas encendido Si bien esto era sorprendente en sí mismo, sino que también significaba que él sería incapaz De llevar a cabo su misión de la ONU y CL Él estaría vivo, pero su gol fue baleado Y todo porque él no había sido sensible a los sentimientos y necesidades de Azuka En el pasado Azuka había exigido tanta atención de él Y él había jugado fuera como nada más que un enamoramiento de colegiala Sus hormonas que actúan hacia arriba ¿O era algo más? Ella actuó como una colegiala enfermo de amor por lo que en realidad nunca tomó su sería Pero ahora, después de escuchar que ella realmente lo necesitaba Lo necesitaba realmente en serio Y él no había estado allí para ella Se sentía como un talón El hombre asintió con la cabeza Y se volvió para salir de la oficina grande ¿No estamos siendo un poco generoso con él, Ikari? Fuyutsuki preguntó una vez que el hombre se había ido Yo no lo creo Sabemos que él y la ONU lo mandaron a espiar a nosotros Pero que no podía confirmarlo, ni echarlo sin causa justificada Este pequeño incidente era más conveniente para nosotros Él será tanto humillado y posiblemente ejecutado por CL para el fracaso de su parte En todo caso, está fuera de nuestras manos Y si alguna vez no volver, que va a estar firmando su propia sentencia de muerte Mientras tanto, en la enfermería Asuka corrió todo el camino a la habitación de Shinji después de ver a Kaji Él vino para mí Solo tuvo que llamar una vez y él vino a por mí Ahora se daba cuenta de que su afecto por Kaji era solo un flechazo Eso en realidad no le importaba Ella como ella lo quería demasiado Cuando Shinji despertó, se encontró en el hospital otra vez Cuando abrió los ojos, la primera persona que vio fue Asuka Ella dijo que ella estaba de paso y me vino a ver cuando se dirigía Ella balbuceó, TH, TH Pensó que ella iba a decir Gracias por salvarme de nuevo Pero lo que en realidad salió de su boca was Crees que eres tan bueno, eh Paré en mi camino Ella tiraron una almohada en él Cuando Shinji ask it, ¿qué estás haciendo? Ella respondió Eso es lo que quiero decir Joder, ibas fácil en mí durante las pruebas, ¿verdad? Ya que ella fue capaz de luchar después del noveno ángel como ella lo hizo Y con una sincronización mucho más allá a 90 Cuando Shinji trató de negarlo Leí dijo Abofeteó pensar que estaría lástima por alguien como tú Yo podría haber tenido en el ángel por mí mismo de ayer Pero que solo tenía que entrometerse No lo hizo Te quieres lucir tan mal, ¿sí? ¿Verdad? Continuó Ella trató de decir que no podía golpeado por su cuenta Oh, oh, entonces supongo que tendré que dar las gracias a usted No Esta moza humildes está muy agradecido de que usted El invencible Shinji Decidió ayudarme a resultados La corté antes de que pudiera terminar eso ¿Qué? No quiero ser agradecido Entonces déjame en paz Yo no necesito nada de su ayuda Cállate Eso realmente le llamó la atención Así que le dije lo que yo realmente quería por un tiempo Yo no quiero verte lastimada Azuka Yo no podía mirar a estar herido Estaba nervioso No voy a dejar de ayudar a usted Incluso si usted no me gusta No voy a dejar de ayudar a usted HMM ¿Por qué? ¿Por qué no dejar? Yo Yo no lo sé Está bien Eso fue muy productiva Cuando se fue Shinji pensó para sí Yo no quiero que eso suceda Pero está bien para dejarla ser así Fuera de la habitación Misato y Ritsuko solo miraban y sonreían a la tierna escena Estará bien Raven dice de pie detrás de Misato Jugando con un manchado de sangre Kiyoketsu Shohei ¿Qué es esa cosa? Ella pregunta como ella ve las manchas de sangre en el arma ¿De verdad quieres saberlo? Dice con una sonrisa demente en su rostro Poco después Shinji salió del hospital Toji, Azuka, Ayanami y le tuvieron otra prueba de sincronización Proporción de sincronización de Shinji un lugar bajo Pero que era de esperar Dada la experiencia que acaba de tener Apenas por encima del punto de partida Maya señaló MMM Si no recupera su confianza pronto Y con los demás Evangelions reparaciones todavía sometidos Azuka va solo en la próxima pelea Ritsuko comentado De repente relación de sincronización de Shinji estaba muy elevado Más allá de 80 años De hecho Y Misato le notificó de ello Y le dijo que tratar de mantenerlo arriba Shinji sigue así que está haciendo genial Pero entonces Shinji pensó en lo que él pensaba Que debía intentar mantenerlo Por lo Azuka siempre pone tan delicado Cuando se trata de rendimiento en las evas De repente Su radio de sincronización se dejó caer de nuevo al punto de partida Misato Ritsuko sorte a regañarla por interrumpir su foco Ops Ella va Después de la prueba Y el lavado de la LCL apagado Azuka se acercó a Shinji y dijo Por supuesto que la parte superior del piloto Eva no es otro que yo Tengo que No te hagas ilusiones porque me pasó durante unos segundos Usted tiene que ser estable para ser el AS Fluctuante salvajemente como tú HMPH Inútil Así que Shinji decidió felicitarla por eso Eres tan talentoso Somos muy afortunados de que estés aquí junto a nosotros Radiante de orgullo Ella dijo Ah Así que he tomado nota finalmente de mi brillantes Solo sale el próximo ángel para mí Nunca menos Raven no estaba tan seguro de que Shinji Acababa de tener un momento de inspiración Simplemente se había desvanecido como llegó Él sabía que Shinji bajar la sincronización a propósito ¿Pero por qué? Mientras aquí de regresar a la escuela Una oleada de alivio se apoderó de la ciudad Un día Una semana más tarde en la escuela Azuka dijo que era la hora del almuerzo y para prepararse para ella Algo confundido Shinji le preguntó ¿Quieres comer conmigo? Pero ella le recordó que íbamos a comer con Ikari y sus amigos Cuervo estaba mirando a notar Shinji repentino interés en la compañía del segundo hijo Y la necesidad de complacer a Eman Interesante Muy, muy interesante ¿Qué es? Rei le pregunta Parece que, incluso después de que dieron una paliza mal por ella Shinji está todavía tratando de pasar algún tiempo a Azuka Él responde ¿Qué podría significar? Ella le pregunta No sé, pero tengo la intención de ver qué pasa Dice sonriendo Raven Mientras tanto, un nuevo ángel Ha sido visto en el cráter del monte Asama Un volcán activo Justo en la base de la montaña en un gran claro Una gran sonda Se deposita por crean en el cráter Magma del tamaño de un par de campos de fútbol Esto no nos da una clara imagen Fuyuzuki dice Mirando el monitor de la cámara de Magma enviado A investigar los hallazgos realizados por geólogos Pero, este lugar debe haber algo Como es reportado por el Instituto de Investigación Asama Llamade Tierra Sismo Shigeru en su intento de mejorar la imagen De hecho, no debemos pasar por alto que Fuyuzuki dice cruzando los brazos ¿Cómo lo hizo Magos Juez? Ritsuko le pregunta sin apartar los ojos de la pantalla 50-50 Maya dice mirando sus controles Seguir adelante 500 más órdenes Misato Profundidad 1200 Armadura antipresión se quebró Un operador declara Si está roto, vamos a compensar eso 200 más por favor Misato dice fríamente Detectado por el monitor Análisis inicial Makoto dice Pero tan pronto como obtiene los datos de la sonda es comprimido y aplastado ¿Cómo es el análisis de las demandas? Misato Nos quitamos estrecho Modelo azul Makoto No hay duda Eso es un ángel Misato cara va triste como ella ve el huevo que sostiene Con ella lo ve como un ser humano en río Esta práctica de laboratorio Está completamente cerrada a partir de ahora Y es bajo el control de Nerf No se permite la entrada a la sala Y todos los acontecimientos de los últimos 6 horas son secreto para el exterior Date prisa para exigir a 17 al comandante Ikari Cuídate Esa es la línea normal Shigeru anuncia Lo sé Date prisa a la línea de secreto Misato ¿Es esto un ángel? Shinji le pregunta cuando ve la imagen de la cámara de magma El ángel es todavía para salir del cascarón Y se asemeja a un embrión humano dentro de una crisálida Sí Es algo así como una crisálida antes adulto La prioridad número 1 para esta operación es capturar el ángel Captura viva y conservar la forma tan original como sea posible Ritsuko dice que él y Asuka Si falla Asuka pide prudencia Aniquila a él tan pronto como sea posible Al Rit Ritsuko afirma Captura de un ángel en vivo Comienza Shinji Dentro de un volcán Y Asuka añade Mala idea Él no podía dar lugar a una repetición del segundo impacto Afirma Cuervo Las órdenes del comandante son para capturar el ángel a estudiar Ritsuko les dice ¿Qué más hay que saber acerca de los ángeles? Usted los perfora duro en el núcleo hasta que estén muertos Raven dice cruzando los brazos ¿Qué vas estamos tomando? Shinji pide Las unidades 01 y 02 Los otros están todavía en proceso de reparaciones Las órdenes del comandante son también Para mantener la unidad X de esta operación No importa lo que respuestas Misato Esto es una mierda Que la operación va a terminar mal Todos los ángeles han de terminar Raven dice antes de irrumpir fuera Tuve un mal presentimiento sobre esto Shinji dice Mientras siguen buscando a la imagen de la crisálida de ángel Cuando los niños fueron desplegados para interceptarlo Raven jugó cualquier escenario posible en la cabeza Que no terminó bien y sabía que podía haberlo detenido Pero no sin forzar la activación de la unidad X Siguiente día Nerf erata la unidad sitio volcán 10 y 02 de pie alto Las armas cuerpo a cuerpo de sujeción listo para cualquier cosa que salga mal Shinji quédate detrás de mí me haré cargo de este Asuka le dice de su cabina Dos unidades esperan en la posición Uri prepararse para tiro y grúa al hacer órdenes Misato Roger Makoto anuncia ¿Qué es eso? Shinji le pregunta cuando ve docenas de chorro De manera que Vuelan acerca de la zona que se considere seguro Naciones Unidas y de la Fuerza Aérea Está mirando y esperando por encima de nosotros Ritsuko comenta por el intercomunicador Hasta el final de esta operación Añade Maya ¿Ellos nos ayudan? Asuka No, ellos se asentarán Ritsuko dice Cuando fallamos ¿Qué quieres decir? Asuka le pregunta con preocupación Ellos bombardean la bomba Ángel con N2 junto con nosotros Dice Ritsuko ¿Quién pedir una cosa así? Shinji le pregunta a pesar de que ya sabía la respuesta Comandante Ikari Ritsuko Azole Shinji comenta en voz alta Operación completa láser Shigeru anuncia mientras escribe los comandos en su teclado Curso garantizados Ángel en jaula listo El equipo no hay problema Maya anuncia desde su estación Go Misato ordenes en voz alta Oh, parece caliente Asuka dice mirando a través de la pantalla de su Evangelion Rompe la jaula en leva La profundidad actual 170 Velocidad descendente de 20 Cada parte no hay problema Ver la vista es cero No puedo ver nada Cambiar al monitor de CT Pero el rango de visión es de 120 Maya anuncia a partir de los datos que recibe en su screening Profundidad 400 450 500 550 600 650 Sobre la profundidad de seguridad Maya 900 950 1000 1020 1300 Profundidad Predichas Punto de destino Flujo de lava es más rápido de lo esperado Comentarios Ritsuko ver como las jaulas pivotar cuanto más se va hacia abajo La velocidad de movimiento de destino es diferente de la predicción Makoto anuncia Apúrate recálculo Procedimiento continuado Desciende más lejos órdenes Misato Profundidad 1350 1400 Maya anuncia que continúa para leer los datos que recibes Tubería segundo Circulación agrietado Profundidad 1480 Durante la profundidad límite No se ha encontrado la meta Continuar Misato Tranquilizarla Límite de profundidad Más de 120 La profundidad límite más 200 Profundidad 1780 Pronósticos Posición de destino por el nuevo cálculo Maya anuncia Objetivo a la vista Makoto anuncia desde el punto de vista de Scanner CT Prepararse para la captura de órdenes Misato Dado que el objetivo son impulsados por el flujo Solo hay una oportunidad para el contacto Comentarios Ritsuko 30 para el contacto con el objetivo La velocidad relativa 2,2 Meten el rango Expandiendo la jaula electromagnética No hay problema Makoto anuncia como la crisálida se empuja en la dirección de la jaula Como un tren que se mueve perfectamente en su tracks Bien ha capturado Ufff La tensión fue liberado todo a la vez ¿Usted ha tenido miedo de la operación del día de hoy? Ritsuko pide a Misato que está respirando pesadamente Bueno, sí Si se hace incorrectamente, ¿otro qué? Dice Misato suspiró mediados Sí Segundo impacto Yo no quiero eso otra vez Ritsuko De repente la jaula comenzó a agitación ¿Qué? El despertar inminente del ángel endureció la mirada de Misato Oh, no Comenzar emergencia Antes de lo calculado Ritsuko grita ¿Qué hay de la jaula? Demandas Misato No se puede soportar Makoto anuncia Cancelar la captura Deposite la jaula Misato grita de miedo El ángel y se transforma en una masa que luego toma la forma como la de la serpiente Y las pausas de la jaula en dirección a la pared del cráter madriguera su camino hasta Cambio de operación La aniquilación del ángel es la prioridad número 1 Unidades 01 y 02 Se preparan para la batalla El animal se desbocó su salida del piso Revelando su forma esbelta y tamaño masivo Se ve como algo que salió de una película de terror El ángel tiene una forma bípeda de pie alto en las piernas de aves, aunque adopta una postura más encorvado al caminar o carreras de velocidad Tiene un aspecto biomecánico esquelético y coloreado en rojo sangre Es SPRTS una cola con punta de pala segmentada, un arma cortante Con un cráneo alargado, casi cilíndrico, pero no poseen ojos visibles, con un hocico largo y una barbilla prominente y fan como mordazas externas Shinji comenzó a despedir a uno de su rifle a la criatura, pero tuvo poco efecto Tanazuka tomó una rotura violenta a Ukuntiro que en el ángel apenas cortando su piel en el hombro La bestia ruge en las construcciones y azotó su cola en la unidad 02 Azuka cuidado, Shinji interviene unidad 02 que empuja fuera del camino y al es golpeado por la cola de la criatura Y la envió volando Como Shinji se tambaleó al levantarse la bestia golpeado una vez más a Shinji en la parte posterior de enviarlo de vuelta hacia abajo La abominación torcida comenzó a arrastrarse en Shinji listo para entregar el golpe final con la cola de la hoja Azuka puso en acción Sin órdenes, ella drop pateó el ángel lejos de Shinji y comenzó a asfixiar a la bestia mientras conducía su prop cuchillo en las criaturas se ocultan Ella intentó mantenerlo lejos de Shinji, pero era demasiado fuerte para ella manejar, pero ella no quiso saber nada de eso Después ángel golpear la unidad 01, que la atención fue cambiado de la unidad 01 de Azuka Dedican de inmediato en combate con la bestia, mientras que los seres humanos huyeron Los dos lucharon entre sí en las inmediaciones del cráter del volcán ininterrumpida Con Azuka infligir algún daño en el ángel con ella de Sonic Glaive, antes de que la bestia le intercambien un intento por empalar su cabeza Azuka esquivara el golpe y respondió cortando el extremo de su cola usando su prop cuchillo haciendo que se derrita debido a la sangre altamente ácido Azuka, Misato grita ella ve a su bestia batalla El ángel y Evangelion luchan hasta la unidad 02, se encontraba en el borde de la grieta magma Inmovilizado Azuka solo pudo ver como la bestia regenerate su hoja faltante y prepara su cola asesino para dar el golpe final Azuka Misato grita en la preocupación Justo antes de que la bestia estaba a punto de terminar su chingía parece de la nada y acrobática Giró detrás del ángel conducir perdido de Sonic Glaive de Azuka en el ángel cráneo alargado un blanco demasiado fácil perderse La bestia espalda arqueada en alquiler dolor se apaga Azuka Noto que mis amigos, el gritos de rabia obligando a su Evangelion para forzar la apertura de sus mandíbulas y desgarrado la armadura a su alrededor Entonces chingí usar su Evangelion para envolver alrededor de su cordón de energía ya atado a la lanza gigante alrededor de la grúa gigante Que se usa para bajar la jaula ángel, pero el ángel destrozado más lejos, así chingí le debe tirar, que Azuka hace al instante y ella comienza a seguir en el plan de chingí Venga usted bestia aves, chingí gruñe en furia, coopera por una vez A ella termina ambos pilotos se miran como Evangelion de chingí en empalado en la espalda por el ángel aplanado cola Chingí Azuka grita en la preocupación Azuka empujó esa cosa en la lava, misato orden en la intercom La bestia Unidad 01 levantó cerca de la parte delantera de su cuerpo y su preparado para perforar lejos 0-1 a cabeza de la unidad Hágalo usted monstruo Chingí grita mientras su Evangelion gruñe en desafío Azuka empujó la grúa en la lava que se retiró el ángel, con obligando a azotar su cola y la Unidad 01 de tirar Expulsar a la entrada en chufe de la Unidad 01, misato orden y chingí fue expulsado del Evangelion, cual fue un alivio físicamente hablando Como el ángel usa sus cuatro extremidades S para celebrar desde el borde de la grieta Azuka, recogió su prop cuchillo y apuñaló núcleo del ángel en el centro de su pecho hasta agrietada El cuerpo sin vida en el ángel cayó en la lava ya que se disuelve sin dejar rastro Chingí, conseguir una unidad médica para hacerle saber, misato grita en la preocupación Cuando llegó allí, lo vio simplemente tumbados en la cama, una vía intravenosa conectada a su brazo derecho Su cuerpo estaba vendado, pero no tanto que no podía ver su herida, ella lloró Ella deslizó sus zapatos y se metió en la cama, acurrucándose contra el lado izquierdo de Chingí Azuka pensó mientras abrazaba al niño suavemente Arriesgó su vida por mí, tomó tantas palizas, para mí Ella pensó como una lágrima rodó por su mejilla Chingí, si le importaba Podía confiar en que él estuviera allí para ella, y para ayudar a protegerla Ser fuerte y desinteresada cuando contaba Ella sabía muy bien que podía confiar en él, y ahora era el momento para que ella le mostrara que podía depender de ella Ella se acercó y besó suavemente la mejilla Ella vio a su labios repunte en una pequeña sonrisa, pero él no se despertó Eso hizo que Azuka sonreír un poco a sí misma Ella continuó vigilarlo durante varios minutos antes de que cayera en un profundo sueño, abrazando al niño con fuerza Cuida bien de él, Azuka Nunca vas a encontrar un hombre más confiable que Chingí Misato pensó, preguntándose vagamente lo que Kaji había sido llamado a la oficina de Hendopara Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Ryohi Kaji está esperando a alguien Si puedo volver a ver, voy a decir las palabras que no pude decir hace 8 años Ryohi Kaji se permitió una risa ligera Pensé que tenía que decir algo como eso Yo no podía dejar las cosas como estaban Pensé que tenía que ir y decirlo Aún así, ella siempre ha sido el único que me hace hablar mi corazón en lugar de mi mente Y cuando estás en mi línea de negocio, que algún día podría me cuesta la vida Ese último pensamiento hizo que su expresión agria Había tomado demasiadas oportunidades, cruzó demasiadas líneas, y enfureció a mucha gente Gente poderosa había sobrevivido a su utilidad, y dudaba que ver otro día ¿Y todo para qué? El suministro de información por un gobierno corrupto ¿O jugar al chico de los recados para un loco desquiciado que de alguna manera se convirtió en el comandante de la organización más poderosa en el mundo? No Esas tareas no significaban nada para él Mera recados que viene con este trabajo y la posición Su verdadera lealtad era a la verdad Y lo había encontrado Cada detalle repugnante de la misma A fin de cuentas, él comenzó a dudar de su decisión de dejar las cosas en los hombros de Misato Su misión iba a costarle la vida ¿Sería este destino también acontecer a ella? No, eventos ya estaban en movimiento, trabajando su camino hacia el clímax final De esta manera, él todavía le dan una oportunidad Daría a todos ellos una oportunidad Justo en ese momento, escuchó pasos detrás de él Su encuentro tuvo a Rived Ey, llegas tarde La figura seguía en pie en las sombras Totalmente oculta y un disparo se oyó Después de salir del hospital Shinji volvió a su casa Parecía que estaba solo Sabía Misato estaría trabajando tarde Pero Azuka debería haber vuelto ya De repente, alguien le agarró el brazo por la espalda Se vuelve alrededor Y había Azuka, usando nada más que sus tocados barra horquillas Ella me abrazó y dijo Cállate Las paredes son finas Ah, entonces, sorry No, ¿qué estás haciendo? Ella le pregunta nerviosamente Cállate, carajo, usted Como yo, bien Ella le pregunta mirando enfadado con él ¿Eh? Él simplemente balbucea ¿Puedes prometerme usted? Usted nunca amará a nadie más en el mundo entero Por el resto de tu vida Solo me promete Ella le pregunta, un poco de miedo Aunque Sí lo prometo Dice ella Entonces De ahora en adelante Usted es el mío Desde la parte superior de la cabeza Hasta la planta de sus pies Ni siquiera un cabello es de nadie más Dice ella mirándolo a los ojos Sí Una vez más balbucea Si me engañas Te mato Si incluso tocar a otra mujer Te mataré No, ahora que lo pienso de ella Te mataré Si aún hablas con otra mujer Ella dice Aplastándolo abajo Ahora estaba empezando a ponerse espeluznante ¿Es eso posible? ¿Lo que con Ayana Mi y Misato? Entonces Shinji miró a los ojos Determinado No importa lo que ella le dice Siempre parece como Ha visto llorar antes El torturado llanto de su corazón Y ella sonaba tan adorable Muy bien A partir de ahora Yo solo voy a hablar con usted Azuka Promesa Idiota No haga promesas que no pueda cumplir Entonces Yo también Desde la parte superior de mi cabeza Hasta las plantas de mis pies Cada parte de mí Voy a ser tuyo Shinji Diga levantando su mano derecha Así se besaron Uno de verdad No como el tiempo que una noche en la cocina Cuando estaba aburrida Esa vez Ella me dijo que con tener la respiración Y nos miramos a los labios Hasta que se volvió azul Y tuvo que romper con él Luego se fue al baño Y se demora gárgaras No es solo un beso Todo lo demás Pronto Azuka relajado Tirando Shinji encima de ella Ambos estaban siendo muy excitados Por las sensaciones Y Azuka comenzó a desabotonarse la camisa Ella estaba tan abrumado por el placer Que ella quería ir todo el camino ahora Shinji echó hacia atrás y miró ojos Azuka Shinji favor haz esto conmigo Necesito esto te quiero ahora Azuka jadeó ¿No somos demasiado jóvenes? Le pregunta No En Japón 14 años es lo suficientemente viejo para esto Shinji sonrió y la besó de nuevo Azuka continuó a quitarse la camisa Shinji su mano hasta su cara externa del muslo Y lo acarició Ella envolvió sus piernas largas y delgadas Alrededor de su cintura Shinji mano se fue debajo de la falda Y acarició su ascheek Ella se retorció y gimió Tan suave Shinji sin embargo Admirando como era su piel sedosa Cuando su camisa estaba fuera Ella tomó sus sujetadores de seda negra Fuera y expuesto sus pechos Se taza para él Shinji Levántate Azuka mandado Shinji hizo lo que le dijo Y cuando él estaba de pie Azuka empezó a quitarse los pantalones Cuando ella tenía los pantalones y los calzoncillos Ella jadeó cuando notó la ingle de Shinji Esto debe sentirse bien en mí Shinji sonrió y tiró de ella Shinji la miró rosa Delicado doncelles buscando unos segundos antes De que él le dio una lamida experimental No, espera, los ojos de Azuka disparó abierta del placer Si solo se siente la mer está bien Entonces lo bueno se sentirá en mí Ella pensó Shinji se levantó y la atrajo hacia él Aplastando sus senos contra su pecho Y la besó Su otra mano bajó a su trasero Y la apretó suavemente Su otra mano acariciando su espalda Azuka envolvió sus brazos alrededor de su cuello Shinji se volvió Para que su espalda se enfrenta a la cama Y él con suavidad la acostó Cuando ella estaba en la cama Ella abrió las piernas abiertas Y Shinji pulsado Cuando ella elevó sus caderas un poco Animándole a entrar en ella Shinji estaba pronto todo el camino en ella Y Azuka no se estremeció de dolor Pero en vez arquear la espalda en éxtasis Shinji rompió el beso y esperó Azuka lo miró y dijo No te preocupes Shinji Simplemente hacer el amor conmigo ahora Shinji luego comenzó a moverse lentamente dentro y fuera de ella Él gimió de la opresión suave, húmeda que estaba Azuka gimió con fuerza cuando el placer corría en su cuerpo y jadeó Más rápido Shinji se aceleró y Azuka movió sus caderas hacia arriba y hacia abajo Para reunirse con sus embestidas Sus quejidos y gemidos aumentaron cuando hacían el amor para los buenos 20 minutos Y la velocidad ahora fue muy rápido Ellos sentían que sus orgasmos creación y pronto El placer de Azuka se volvieron insoportables Como Shinji estaba listo para liberar a Azuka Envolvió sus piernas alrededor de su cintura Que le impide salir de ella y su carga Bursted incontrolablemente en su seno de espera Shinji Azuka gritó cuando llegó a su pico y su orgasm explotó de Azuka Shinji exclamó cuando su coño apretó sobre su polla ¿Por qué hiciste eso? Él pregunta Saben que eso podría llevar hasta Antabaka Ella regaña a él dándole una palmada un poco ¿Crees que me gustaría hacer algo como esto sin ser conscientes de las consecuencias? Para el resto de la tarde Shinji y Azuka destrozados por su habitación Teniendo sexo salvaje apasionado Azuka Un agotado Shinji y Azuka plantea como sigue moviéndose arriba y abajo de su vagina No me dejes o te mato Di aplastándolo abajo Los dos jóvenes enamorados empezaron a sudar sin control Ya que destrozaron todo cambio de posición cada vez que podía Una vez que dos estaban exhaustos Que simplemente cayeron en la cama Shinji descansando una mano su espalda Mientras estaban desnudos bajo la luz de la luna que salía de la ventana Azuka luego habló y dijo lo que sabía ahora con certeza Te amo Shinji Shinji sonrió ampliamente y dijo lo que sabía con seguridad ahora Yo también te amo Azuka A continuación dosificadas a dormir Misato fue a su oficina y vio que un mensaje que ella tomó en espera en jugar Katsuragi soy yo Estoy seguro de que está escuchando este mensaje después de que he causado muchos problemas Lo sentimos Por favor, dígale lo siento a Ritsuko Y hay una cosa más que te haya molestado He estado cuidando de algunas flores Le agradecería si pudiera regarlas para mí Shinji sabe dónde Katsuragi, la verdad está contigo No lo dude Sigue adelante Si puedo ver otra vez, te diré las palabras que no digo hace ocho años Adiós Ryoji Idiota, eres un idiota Misato dice mientras gotas de llanto en su escritorio ¿Por qué me amo un idiota? Se oyó una voz desde detrás de ella Kaji Misato dice que su agua a los ojos aún más Así que te importa, dice con mueca habitual Pero, ¿cómo lo hizo? Misato pide Kaji voltearse para mirar a Soundvite que estaba de pie en la puerta Soundvite, ¿cómo? Ella pide Soundvite levantó su brazo izquierdo y lo transformó en arma que puso a prueba en un pilar Y solo disparó concreto eco en todo el colocado y se volvió el pilar de hormigón en polvo Si lo hace al concreto, ¿qué podría ser Fleshlinks? Después de su demostración Soundvite dejó a su estación de Misato Dejando a preguntarse si hay más en este pequeño robot o cuervo de lo que parece